Dulce mi niña, dulce mi diosa Ven cariñosa, ojé tu ser Posas yo quiero entre tus brazos Hayos que enteres de taña y me Apojareno y haciéndome De tu cabrón, vete a ese año Taña y me desquere, taña y me desquere Hayos que enteres de taña y a pensar Las flores de mis jardines Trifana, dicha y amor Para que juntos gocemos Terror de una pasión Las flores de la mililio Muy lindo y un peguará Y olidando los partidos Taña y me desquere, taña y me desquere Me iré buscando otro refugio Que sea conficio para el amor A Dios tan solo debo decirte Desengañado de aquel amor Pasión impura que tú me hiciste Para ofrendarme con mi dolor Las flores de mi jardines Las flores de mis jardines Y hermanas, dicha y amor Para que juntos gocemos Ternura de una pasión Las flores de la mililio Muy lindo y un peguará Y olvidando los martirios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.